Alabanzas a la Sangre de Cristo Jesús, Autor de nuestra salvación, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que diste tu sangre en precio de nuestro rescate, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, cuya sangre nos reconcilia con Dios, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que con tu sangre nos purificas a todos, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que con tu sangre limpias nuestras culpas, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, por cuya sangre tenemos acceso a Dios, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que nos das tu espíritu cuando bebemos tu sangre, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, con cuya sangre pregustamos las delicias del cielo, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que con tu sangre fortaleces nuestra debilidad, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que nos das tu sangre en la Eucaristía, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, cuya sangre es prenda del banquete eterno, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que nos vistes con tu sangre como traje del reino, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, cuya sangre proclama nuestro valor ante Dios, bendita sea tu preciosísima sangre. Virgen María, tú que viste fluir del cuerpo de Jesús, la sangre bendita con que Jesús tu hijo me compró y ofreció para el perdón de mis pecados. Tú, bendita Virgen María, que sentiste un dolor muy grande por la sangre que vertió toda su cara, por la sangre que brotaba en todo su cuerpo, por los latigazos recibidos, esa sangre que brotó de sus manos y sus pies cuando traspasaron los clavos, esa sangre que brotó de su costado cuando le atravesaron la lanza, por esa sangre te entrego todas mis preocupaciones para que unidas al dolor tuyo y de Jesús alcance la gracia que espero de ti por tu intercesión. Amén. Colosenses 1.20 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 Colosenses 1.20